Lejos de casa me encontré sin saber a dónde ir Nada llenó mi corazón, nada sació mi interior Convénceme de mi error Ayúdame a volver a ti Vuelvo a casa, vuelvo a casa A la casa de mi padre que me ama y me llama Me llamas por mi nombre Aunque conoces mi pasado Aún así me aceptas y tu hijo soy Hoy, hoy y tu hijo soy Tú me salvaste, me perdonaste Oh, gracias Cristo por tu preciosa sangre Tú me salvaste, me perdonaste Oh, gracias Cristo por tu preciosa sangre Coro a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Es tu amor para mí Coro a los brazos de mi padre Coro a los brazos de mi padre Coro a los brazos de mi padre Tú, para mí alma tan favorable Y yo, quiero ser ofrenda agradable Y poder corresponder a tu amor inagotable Incomprensible es lo mucho que me amas Que me digas hijo mío Cuando me llamas Derramas en mi vida de tu presencia Hoy andelo sentirte con emergencia Jamás he de negarte Siempre he de servirte Comprendo que nací para glorificarte Voy a seguirte Voy tras tus pasos Y si me canso, descanso en tus brazos ¿A dónde iré si no a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú Sabes lo que necesito Abrázame, háblame, lléname Restáurame, enamórame Oh, enamórame, Jesús Coro a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Pues tu amor no tiene fin No tiene fin Tu amor no tiene fin